¡Gracias, Irán! Ya estamos por acá en los trapitos, al sol. ¡Otra vez! Ya saben que hay que decir un poco de cada uno. Yo quisiera que para empezar me dijeran ¿cuál es el oso más grande que han hecho en televisión? Que debe haber varios. En televisión. Yo dije uno espantoso. A ver, tú, Pau. Por favor, cuéntales el día que entrevistamos a... Ah, no, ese estuvo horrible. A ver, cuéntame. ¿No vas a tomar un café? Se puede decir pecado, pero sin nombres, ¿no? Sí, sí, sí. Porque vinieron aquí y es una artista... Échalo, échalo. No, sin nombres, nada más la situación. Pero sí di nombres, ya no nos está viendo. Bueno, el caso es que de repente llega una cantante, Talina, aquí al programa. Bien picuda, ¿eh? Bueno, no, es hija de un gran picudo. Hija de un gran picudo. Ah, caray. Ya hasta puedo saber quién es. Y entonces, de repente, pues, vimos a dos artistas. Una espectacular, así venía como Paulina. ¿Qué teníamos que decir nombres? No, no, no. No, entaconada, toda preciosa, no sé qué. Y entonces estaba junto la otra artista. Bueno, empieza toda la entrevista y toda la faramalla. Y entonces, todo el tiempo nos dirigíamos a la que estaba súper arreglada, como si fuera la artista. Y le hacíamos las preguntas. Oye, y entonces, ¿y tu papá? ¿Qué se siente haber nacido? Y sobre todo, este legado que tienes de tu vida. Entonces, voltea y dice, yo soy la corista. Va para, para, para. Va para, para, para. Muy enteroso. Luzma se aventó una bien sabrosa, ¿no te acuerdas? Estábamos hablando de una película. Y el director acá también, Washiwishwi, no me acuerdo el nombre, la verdad, con todo respeto. Sí. Y Luzma preguntándole así, le dice al director, ¿y tú qué papel tienes acá en la película? Bueno, pues, todos tenemos un papel en esta vida. Pero yo al final de la entrevista, no manches. Yo hice un oso horrible. No, yo soy el director y fue así. Con un gobernador. ¿Qué hiciste? Yo hice un oso horrible con un gobernador. Fuimos a Oaxaca, nos invitó él y estábamos en Puerto Escondido. Iba Macaria, Virginia Lemed y su hijo. Y yo traía un vestido rojo de algodón divino. Y entonces estábamos en el bar listos para pasar a cenar. Y entonces yo no sé qué me dice Macaria. Que me muero de la risa y me hago pipí. Eso es. Auténtico. En el vestido rojo de algodón. Como si se te hubiera roto la juen. Pero todo igual. Y entonces... Pero estaba sentada, estaba sentada. Estaba sentada. Tres segundos. Joven, joven, ¿me te hace favor de un tehuacán? Y me traía un tehuacán y digo... ¡Ay! ¡Se me cayó! ¡Qué bamba! ¡Qué bamba! ¡Qué buena sorpresa! Ahora sí que te viste un tehuacanazo, ¿no? Me di un tehuacanazo. Y el hijo de Virginia Lemed me dijo... Talis, ¿te vi? ¿Por qué te tiraste del agua? ¿Por qué me hizo pipí, güey? ¡Cállate! Y ya pasamos al comedor empapada por delante. Oye, y el mesero. ¿No le trajeron tehuacanes, Tony? A mí me pasó igual de presentando a un artista. Pero tú no sabes que eso sobra. Sí, igual presentando a un artista. Estaba con el burro. Era un concierto. Y van con este. Y no sabíamos quién era. Ni mulo. Bueno, entonces, ah, preséntalo tú. ¿Cómo ves? Aquí estamos con nuestro amigo. Cuando no sabes el nombre es horrible. Y ya, presenta. A mí me pasa, siempre se me olvida. Bueno, un aplauso aquí para... ¿Cómo te gusta que te digan? Para el muchachón. El muchachón. No tenemos ni idea quién era. Es horrible que te pase. Oye, tengo un oso que de verdad me da mucha pena decirle, pero se os voy a confesar. Estaba en un programa con Fer Tapia. Qué simpaticísima. Pero este programa era intelectual. El de Opinión. Y estábamos hablando de los lugares... ¿Qué haces ahí, Paulina? ¡Ay, espérate! Hay que encuérdame. Estábamos hablando de los lugares a donde puedes ir en pareja sin hijos, justamente, ¿no? Ok. O sea, ¿qué lugares, qué destinos puedes disfrutar con tu pareja donde no haya chamacos alrededor? Y estábamos hablando de Las Vegas. Y yo para terminar y cerrar con broche, yo lo digo, por eso ustedes deberían ir todos a las... En vez de decir a Las Vegas... Me metiste en la... Dije otra palabra. ¿La de la B? La de la B. Que ni digo ni me gusta. Bueno, pero tienes razón. No te gusta. ¿No te gusta? ¿No te gusta? A ver... ¡Ay, no, Pablo! No te gusta. No te rías así. Y no sabes a dónde la mandó el protector. Me puse morada y ser tapia... Me puse morada. De verdad, es una palabra que no digo. ¿En quién estamos pensando? Pues mi amigo. Luego me fui de viaje y luego les digo a dónde me fui. Y ya ven que tengo unos reporteros del crimen especializados en esta sección. Y me han hecho llegar unas fotografías que quiero que veamos para que nos cuente Talina con quién estaba. ¿Qué? ¡Ay, qué bello! ¡Talina! ¡Pedazo! ¿Sofía Loren? Ahí tenía yo 47 años y el programa se llamaba Nuevas Noches, que me cayó de churro. ¡Eso es Miguel Bosé! ¡Mira a Roberto Carlos! ¡Mira a Miguel Bosé, flaquitito! ¡Qué guapo! Ahí estoy con Nelson Né. El pequeño gigante de la canción. ¡Ah, sí! Aquí estoy con Emanuel. ¡Emanuel, un chiquillo! Es un chiquillo ahí. Todos éramos unos chiquillos. Igualito a su hijo. ¿Cómo te dieron ese programa, Talina? Aquí estoy con Marco Antonio Muñiz. Duré cuatro años en el programa. ¿Cómo fue? Pero ¿cómo fue? O sea, que te dieron esta oportunidad. Yo estaba sentada afuera de la oficina del tigre, mi patrón, el loco. Estaba sentada porque él iba a pedir trabajo. Y entonces, Enrique Guzmán, lucerito, tenía un programa que se llamaba Nuevas Noches. Pedro Fernández invitó a Irma Serrano. Irma Serrano se le va la lengua y pone comida. Oye, esta foto es increíble. Chico Che y Rigo. Es una maravilla. Y Rigo Tobán. Y Rigo Tobán. ¡Qué puta sabía! Hubiera lo hecho un tío. Musical, musical. Es una maravilla. Tuvimos un sirenito. Oye, qué guapa estabas ahí, Miguel. Qué pompo. Y ahorita también, Carlos. Mi amor. Se ve guapísima. Afuera de la oficina del tigre, el tigre, mi patrón, pone, Miguel Bosé, pone como dado a Enrique Guzmán porque su invitada, Irma Serrano, habló mal del presidente. Y lo corre. Y yo estaba afuera esperando pedirle trabajo. ¡Rapitos al toro!